El que tenga tienda, que la atienda El que tenga tienda, que la atienda Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la cuidas, si no la besas, si no demuestras que te interesa Si no la entiendes ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no cuidas, si no la abrazas, si ya con ella tiempo no pasa Y si no aportas nada en la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará Si no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien lo 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 va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Vas a ver que no podrás volver Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a quitar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar El que tenga tienda, que la tienda O si no, que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no, que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no, que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no, que la venda La mayoría de nosotros, los hombres Sufrimos del mismo mal Nos envolvemos en cosas Que en calidad no valen la pena Una buena mujer No se consigue todos los días Recuerda Nadie sabe lo que tienes Hasta que lo pierdes